En este domingo en que se juega la gran final del Campeonato del Mundo Femenil aquí en Alemania, en Frankfurt, tenemos para ustedes la última de esta serie de entrevistas que les hemos venido presentando a lo largo de estos 22 días de trabajo. Les presentaremos a Josep Blatter, presidente de la FIFA, quien durante su conferencia de prensa, en diferentes ocasiones mencionó a México, refiriéndose desde luego a su fútbol. En algunos momentos simplemente anécdotas, en otros más, tiene un mensaje directo para el balompié mexicano y lo hizo a través de Grupo Milenio. Nos acercamos representando a nuestra casa, Grupo Milenio, para pedirle que fuera más claro en cuanto a lo que se había referido. La nube de periodistas de todo el mundo y de camarógrafos, por algunos momentos hace casi imposible la imagen. Pero es muy importante, como Josep Blatter, presidente de la FIFA, ante el logo de Grupo Milenio, se detiene para darle un mensaje a la Federación Mexicana de Fútbol, que tiene que ocurrir ya con el fútbol femenil en nuestro país. Liga Profesional Sí o Sí. Señor Blatter, hoy se ha mencionado mucho el nombre de México. ¿Qué comenta, señor Enel? Se ha comentado mucho el nombre de México hoy en la conferencia. ¿Esa conferencia? Sí, solo para decir que el fútbol femenino está en este momento en una gran clase mundial y una popularidad grande. Veamos en el futuro que vamos a aumentar de ocho equipos, que jugaremos el próximo mundial en Canadá con 24 equipos. En el mismo tiempo también debemos desarrollar el fútbol, especialmente en países donde no existen ligas de fútbol femenino, para preparar mejores equipos para el próximo mundial. Muchísimas gracias.